Y allá somos los ojos de la ciudad, atentos a todo lo que sucede en nuestras calles. Esta semana llegamos a Lima Este, exactamente a Atevitar, un distrito donde nunca falta la acción. Los tres delincuentes avanzan por la acera mientras su víctima va al encuentro. Es más que evidente la intención de los tres sujetos. El solitario joven se abre hacia la pista, pero no le quita la mirada a sus victimarios. Uno de ellos, el más avesado, le arrebata la bolsa. Los otros dos se mantienen alertas por si hay resistencia. Concretado el robo, pareciera el golpe perfecto, pero a veces se gana y a veces se pierde. Y a este arrebatador le tocó ser perdedor. El serenazgo lo había capturado. Como es costumbre, fue presentado ante la cámara, para segundos después ser conducido a una dependencia policial. Los dos sujetos aparecen en plena trifulca, un combate peso pluma que pareciera un simple pugilato. De pronto, el más delgado cae al suelo. Note que ambos forcejean, pero tome atención. Observe que también se cayó el celular. Momento en el que se aclara la cosa. No era una mera pelea, se trataba de un robo. El botín era el teléfono. Golpes van y vienen, a lo que el delincuente logra su cometido. Toma el móvil y golpea a la víctima. Hasta allí, robo concretado. El delincuente se acerca a un auto, pero el jovencito arremete. El intento fue en vano, porque otra vez terminó en el suelo. El ladrón lo amenaza como si fuera un gran criminal. Es allí cuando la historia cambia. Finalmente, el bandido termina cogoteado ante las cámaras. El damnificado recupera su celular, para inmediatamente ambos ser llevados a la comisaría. Dos jóvenes aparecen en plena avenida. Note que otro avanza por detrás acelerado. Sin pérdida de tiempo, este cogotea a uno, tomándolo por sorpresa. Al instante, ambos sujetos bolsiquean a la víctima como aves de rapiña. Terminada su fechoría, se van muy tranquilos. Pero así como el robo fue concretado, la captura se logró. Confirmando que en el distrito, todos los delincuentes son registrados, para luego ser conducidos ante la autoridad competente. A simple vista se observa a una pareja en el crucero peatonal y a dos amigos que dan media vuelta al encuentro de un tercero. De inmediato no más, se evidencian las malas intenciones. La víctima corre y logra librarse de los dos delincuentes. El intento de robo fue frustrado, pero no había terminado. La víctima se refugia en un puesto de alitas bróster, hasta donde los maleantes llegan. Pero note que no eran solo dos los fascinerosos. La mujer y el sujeto que la acompañaba estaban para apoyar en el robo. Era una banda integrada por cuatro personas. Mientras dos atacaban, los otros hacían su pedido. Todo era un teatro. Por un momento, la mujer interviene para evitar el robo, pero su acompañante entra de refuerzo. Lograda la fechoría, el cuarteto se retira disfrutando del botín. Es allí donde tanta actuación se termina. Todos fueron detenidos para ser llevados a la dependencia policial, ya que su delictivo plan había fallado. Él parece buen samaritano, pero no lo es. Pulsea al sujeto, que yace sobre la acera, pero no logra nada. Sigue su camino y se queda alerta en el paradero, observando a la combi. Hace el ademán como si fuera pasajero y arrebata sus pertenencias a una víctima para huir corriendo. Afortunadamente, fue detenido. Ya lo saben, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtense bien, porque ahora hay que ser educados. Recuerden que todos, absolutamente todos, están en la mira. Recuerden que todos, están en la mira.